Hola, hola, hola. Juan Carlos Costa desde costarof.com. Vamos a ver rápidamente el mercado americano, el futuro del Nasdaq en concreto, en un formato tranquilo que solemos llevar, comentando lo que hemos ido comentando y va en línea con los últimos análisis que hemos realizado sobre el mercado americano, en concreto sobre el futuro del Nasdaq, y vamos a ver ese mismo formato, tanto, igual que vimos ayer, el futuro del Nasdaq y el futuro del IBEX en lo que era corto plazo, en formato más tranquilo que recomendaba hacer un seguimiento, en este caso formato de 90 minutos, para ver que de momento tanto la estructura en el futuro del IBEX como en el futuro del Nasdaq, a pesar de estar el Nasdaq mucho más flojo, lo que nos dicen los sistemas ya desde estos días atrás es que de momento pues sigue la fortaleza, de manera que pasamos a ver la situación Bueno, comentar un pequeño dato sobre el mercado americano, ayer hablábamos en el consultorio de InterEconomía, salieron a preguntar varios valores americanos, de estos que van desplomados, y se han caído en torno, el que menos, un 50, un 60, un 70%, en un rango de un 40, un 80%, y gran parte de los valores, a ver si la semana que viene vemos una selección de valores, si hay alguna petición, gran parte de esos valores tienen estructuras de dos caídas iguales, clavadas, clavadas, eso se puede aplicar el análisis que realicé ayer sobre el futuro del IBEX, sobre un valor americano que ha caído una pasada, uno ve la estructura de dos caídas, intento tercera, que no han podido romper los mínimos, y teóricamente es vuelta al origen, a mí me parecería una barbaridad, que bueno, evidentemente recuperarse en todo, es verdad que hay muchos que han intentado hacer la tercera caída, y no lo han conseguido, y hay otros que de momento no lo han intentado, y están intentando levantar el ala, pero en cualquier caso, el que se la quiera jugar en ese tipo de valores, ya sabe que son momentos de jugársela ahora, o sea, si un valor de esos recupera un 40-50%, no entren entonces, porque a lo mejor ya ha hecho la recuperación para volver a caer, que es lo que pasa siempre, la gente no quiere comprar abajo, no quiere comprar cuando están haciendo un doble mínimo, o cuando hay un stop cercano, después de una caída de un 80%, y van y compran cuando han subido, o han recuperado un 40%, un 50%, un 60%, la manada, la manada es así, pues oye, si la manada quiere seguir operando así, pues bueno, que siga operando. Bueno, no nos dilatamos más, vamos a pasar a ver lo comentado, vamos a ver, tenemos en pantalla el futuro del DASH, este es el gráfico de 90 minutos, que vamos siguiendo habitualmente, lo primero, voy a hacer un poquito más gordas, para que se vea un poquito mejor, ahí tenemos, color verde de barras indica fortaleza, color rojo debilidad, evidentemente no hay sistemas que sean válidos al 100%, hay errores, hay errores que vuelven a cambiar, aquí hay errores que intenta, no puede, vuelve a caer, o sea, ahí pueden ver cómo intenta girar, no puede, intenta girar, no puede, pero además de eso, además de los sistemas que llevamos, aquí hay una cosa clara, aquí tenemos una directriz bajista clarísima, que va a ser la que hay que tener en cuenta, es decir, esta teóricamente va a ser la madre del cordero, porque más, ajustando más canales, hemos tenido directrices bajistas, en este caso, que también son válidas, y que una vez superadas, pues bueno, nos van indicando figuras de vuelta, pero esa que he comentado y que voy a dibujar el canal, que para mí sería bastante, bastante fiable, ese canal, vamos a ver, vamos a poner, a cambiar el color, ahí está, parte baja rojo, parte alta violeta, violeta, morado o como quieran ver, ahí está, ese es el canal importante, si queremos, si queremos ya ir sobre seguros, una figura de vuelta del mercado americano del futuro del Nasdaq, estaría por encima de esa línea, ¿dónde está esa línea? En 12.600, claro, es lo que les digo, cuál es el problema de jugársela, jugársela en los cambios mínimos, con algún tipo de stop, que era la zona 11.500, 11.700, a jugársela por encima de 12.600, pues yo creo que, claro, la diferencia es clara, mil puntos, ni más ni menos, con lo cual, bueno, aquí, por ejemplo, el sistema tenemos que nos había vuelto a anticipar la posible vuelta del mercado, vamos a ver, en la zona ya de 11.800, y de momento está en 12.300, aproximándose ya la bajista, 500 puntos por arriba, con lo cual, aquí, uno, o se anticipa al mercado cuando se empieza a ver una señal positiva, o la lleva clara, lo crujen, porque como entre detrás lo van a crujir, porque el stop en 11.800 estaba por debajo de 11.500, y el stop, si supera esos 12.600, un stop bien puesto está por debajo de 11.500, o sea, la barbaridad, las diferencias son de tener 300 a tener 1.000 puntos, en caso de superar esos 12.600, pues bueno, pues entonces habría que ir estableciendo siguientes objetivos, que podrían rondar casi 1.000 puntos por arriba, 13.600, 14.400, posteriormente y luego 15.000, que es lo que comenté el otro día, que por movimientos, aunque aquí no hay dos movimientos claros, yo no he podido encontrar dos movimientos que sean iguales, entonces, más o menos, aquí tendríamos, podríamos echar estos FIBOS, que no hubiese llegado a la parte bajo, o sea, no sería un movimiento similar, y no hay una estructura de fallo, como decía ayer en el Futuro Libres, pero en cualquier caso, las posibilidades de volver al 15.000 estarían abiertas, ahora bien, eso con figura de vuelta, superando los 12.600, superando los 13.500, y evidentemente ya el camino, claro, eso, o esas estrategias, con esos objetivos, arriba, se plantean abajo, o uno no puede llegar, que es lo que suele hacer el mercado, decir, no, voy a comprar ahí, una vez que supera ya el 14.400, 14.500, porque me dicen que se puede ir a 15.200, no, no, eso es lo que hace la gente, no, entonces ya los listos están diciendo, no, es que hay que comprar, porque puede llegar a 15.200, no, porque entonces la hostia, pues es tremenda, tremenda, porque no hay que olvidar que el peligro sigue estando ahí en el mercado americano, de manera que eso para el futuro del Nasdaq, y en cualquier caso, por abajo las referencias a vigilar están ahí, en esos mínimos, 11.500, 11.600, 11.700, rango de 200, 300 puntos a vigilar. Ese mismo formato lo vamos a ver aquí, sobre el futuro del IBEX, que son los futuros que vamos llevando habitualmente, y el futuro del Nasdaq. En el futuro del IBEX, ¿qué estamos viendo? El formato es de 90 minutos, es decir, aquí da tiempo, da tiempo a entrar con paciencia y con tranquilidad. Aquí, en este momento, es cuando comenzamos a ver las señales positivas, ojo, no siempre acierta, porque aquí ya ven que también se produjo y pum, sacó el mercado. Aquí se produjo y sacó, o bueno, pues aquí uno vuelve a entrar, y de momento se da cuenta que desde la zona de 8.400, ya está casi en los 9.000, de momento sigue. Se van marcando las directrices alcistas desde los bajos, y aquí podemos echar ya lo que sería un hilo de plata, incluso otro más ajustado. Pero bueno, yo dejaría este que pinto ahora, y que paso a marcar, como hilo de plata. Es decir, mientras no se perfore, en estos casos, mientras no baje de 8.800, ese hilo de plata se mantiene. Pero en 90 minutos sigue el proceso a la vuelta. Por eso decíamos que estos días atrás, cuando caía el Nasdaq, y el IBEX se mantenía al tipo, decía, uh, el IBEX se va a 8.800, se va para arriba, se va para arriba. Estamos, aparte, otros sistemas también estaban dando compras. En el Dash, ¿qué estábamos viendo? Pues estábamos viendo más debilidad, que evidentemente, vamos a poner, aquí, ahí están las líneas más estas, más debilidad, que volvió a entrar bajista, pero a continuación, ven que en la recuperación, nuevamente, barras verdes, 13.800, 13.900, de momento va por 14.300, y lo importante en el Dash es que habría roto lo que sería esa directriz bajista que viene, ojo, desde la zona de 16.000. Es decir, lo más normal en el Dash es que pueda irse a buscar las siguientes referencias, que estarían, pues, unos 1.500 puntos por arriba, ahí. Es decir, estaría empezando la subida, claro. ¿Cuál es la diferencia de comprar en las sesiones con barras verdes o sobre alcistas? Ahora, son 500 puntos, ni más ni menos. Y claro, 500 puntos en el Dash es una pasada. Pero, teóricamente, las bajadas tendrían que ser para subir. Estamos hablando del Dash. De manera que, bueno, formatos que vimos ayer tranquilos, formatos que vemos hoy. Ayer, perdón, más intradiarios, más para especular en el corto plazo, y hoy, en 90 minutos, para especular más tranquilos. Ya digo, yo no sé si esta señal en el futuro del Narda será la buena. De momento, el mercado se está yendo para arriba. Como rompa esa directriz bajista, la vuelvo a marcar más gorda, en rojo, pues, ya ven, pues, entonces, empezamos a darle ya más credibilidad. En cualquier caso, de momento, las señales son positivas. De manera que, bueno, sin más, Juan Carlos Costa, desde costaró.com.